Ahora, ¿qué tipo de imágenes funcionan mejor? ¿O qué tipo de imágenes o videos incluso podrían funcionar mejor? Y aquí pongo algunos ejemplos de cómo realizar estas imágenes que funcionan mejor al momento de realizar publicidad. Las primeras son las que hacen referencia al producto. Es decir, poner una imagen donde haga referencia al producto, obviamente a sus beneficios también. Pero esa es una de las imágenes que funcionan muy bien. Es de las que más se utiliza. De hecho, el dato histórico yo creo que es la que más se ha utilizado en la publicidad. Otra forma es poner imágenes que hacen referencia a la manera en cómo se utiliza el producto. Los productos muchas veces se utilizan de una forma, pero los usuarios les damos otro uso. El ejemplo más claro que tenemos acá en México es el uso del Gatorade. El Gatorade es una bebida para deportistas, pero en su mayoría se usa para la resaca. Hay mucho mercado que compra Gatorade, utiliza Gatorade para el tema de resaca. Entonces, la manera en cómo se utiliza el producto es una forma muy buena de hacer publicidad, porque ya tú estás educando al consumidor. Y te sirve también, por ejemplo, en caso de que Gatorade, yo digo que ya lo sabes, ¿no? Pero quisiera hacer un producto para ese mercado, podrían pasar a lanzar un Gatorade con alguna diferenciación al Gatorade Plus o algo así para la resaca. Y puede ser hasta la misma fórmula y les va a funcionar muy bien, pero es una forma de cómo se utiliza el producto, ¿no? La satisfacción de haber utilizado el producto es otra manera muy buena de mostrar en las imágenes y que éstas generen un impacto positivo para la marca o para la empresa, ¿no? Personas que después de utilizar el producto se sienten y contestan, están felices. Yo creo que esa es la estrategia más usada o de las más antiguas también en publicidad, mostrar personas satisfechas después de haber utilizado el producto. Muchas personas dirían, oye, eso ya es muy antiguo, eso ya es muy viejo, eso ya es muy anticuado, pero sigue funcionando, ¿no? Lo importante no es que tanto novedoso sea, sino que funcione. Hay muchas estrategias muy viejas en publicidad que actualmente siguen vigentes. Hicieron un tipo transición también al tema de marketing digital o a negocios digitales, pero siguen funcionando y funcionan bastante bien. Otras son las imágenes que emplean el humor siempre... Mijo, algún día todo esto será suyo. ¿Y la Cheyenne, papá? Mijo, algún día todo esto será suyo. ¿Y la Cheyenne? ¿Y la Cheyenne? Hay cosas que se heredan y otras que se ganan. Nueva Cheyenne es... Siempre las imágenes de humor van a tener un poco más de impacto y un poco más de recordatorio para los usuarios o para los clientes o consumidores. El humor es muy bueno, ¿sí? El humor, emplear el humor en publicidad siempre ha dado muy buenos resultados. Yo creo que los anuncios que más recordamos son los que emplean el humor. Y obviamente, pues a lo mejor no se va a poder en todo momento emplear el humor, pero sí traten siempre de emplear un poco el humor, siempre traten de... Si su producto se los permite o su marca se los permite, empleen anuncios con un poco el humor. Es bastante útil. Y la otra forma de generar imágenes que funcionen son las que muestran al consumidor real. Y esto es algo muy novedoso. Esto es algo que anteriormente se podría decir que se hacían, pero sinceramente siempre eran actores. Yo a lo que me refiero es que ahorita en el mercado real graben o tomen fotos o entrevistan a personas y generen imágenes de eso, de consumidores reales, ¿sí? Eso ya se puede diferenciar cuando un consumidor es real. Siempre en la publicidad se han mostrado consumidores o personas que están consumiendo el producto, pero son actores. Si ahorita ya estamos migrando a una publicidad más real. Y sobre todo eso genera mucho impacto positivamente, obviamente, para la marca, para la empresa.